Desde hace muchos años vengo coleccionando anécdotas. Tengo muchísimas historias apuntadas por ahí sobre las que me gustaría escribir, cosas que me cuentan, cosas que leo, cosas que me invento. Hay una de ellas que te llama por lo que sea y empiezas a trabajar en ella. Tengo como un baúl de recuerdos. Trata de elegir uno y trabajarlo. Me gusta definirlos como cuentos dramáticos con humor. Este cuento me hace pensar en lo serios que son los juegos de niños. Sí, claro, son imitaciones de la vida adulta. De hecho, las niñas jugando a cocinitas es una copia exacta de la vida real, de lo que hacen sus madres cuando van al mercado o cuando cocinan en casa. Sí, sí, los juegos de niños son muy serios y muy importantes. Jugar es básico para crecer, para aprender. Yo creo que si hubiera escrito un chico este cuento lo acusarían de misógino. Puede ser, y también me lo han dicho alguna vez, pero yo no creo que sean... O sea, en realidad no son tan malas. Son bocazas, ¿no? Poco envidiosas. Bueno, se aburren, cotillean, sacan cosas. Tampoco ser malo tiene que ser algo mucho peor, ¿no? No son tan malas. A veces me lo dicen o las niñas. Oh, las niñas, qué malas, las feministas se te van a echar encima. Yo no las veo tan malas. Tienen envidia y aprovechan su ratito para estrujar al máximo ese juguete que tanto desean. Es algo bastante normal. Yo no las veo tan perversas. Pues surge también de algo que le sucedió a mi madre hace muchos años. Cuando una amiga suya se fue de vacaciones y le dejó un pequinés. Y mi hermano salió a comprar unos helados y lo atropearon. Y entonces mi madre, no recuerdo tampoco muy bien, todo es muy inventado, ¿no? Pero sí que recuerdo que ella no quería decírselo por teléfono para no arruinarle las vacaciones y mejor esperar a que vuelva, ¿no? Entonces, claro, cuando ella llamaba pues siempre se inventaba un poco algo. Surge de ahí. Es una historia muy antigua ahí en el pueblo, hace mucho tiempo. Luego está todo muy disfrazado, claro. Sí, es verdad que sí, que habla del tema de la... De dónde surge y del material de la creación, por lo menos el material en el que yo me suelo basar. Cercano y familiar y real muchas veces. Siempre se atribuye lo kafkiano a lo rarísimo y lo más sin sentido y tal, cuando normalmente lo kafkiano es lo que está sucediendo en realidad. Y además la sensación de despertarse convertido en un insecto. En un bicho. En un bicho, sí, sí. Y por muchas vueltas que se les dé a la metáfora y se les busque todo tipo de explicación, no es más que eso. Bueno, levantarte y verte como un bicho. Nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Y es cristalino, o sea, no hay veces que se me enfada la gente y tengo un amigo que siempre dice no le contéis nada a Berta. Bueno, eso sí, pero siempre queda, primero que siempre queda muy disfrazado cuando lo trabajas. Y luego que siempre suelen ser cosas, como el de cocinitas, por ejemplo, muy antiguas en el tiempo, ¿no? De hecho sí se reconoce mucho malo. Si se ofenden, bueno, porque quiere decir que has tocado algo. Normalmente, bueno, elijo la idea sobre la que voy a escribir y le doy vueltas, no hago nada, no trabajo, digamos, más que le doy vueltas a la cabeza hasta que encuentro un buen punto de partida. Y empiezo siempre muy entusiasmada y con mucha fuerza y muy bien, digamos, ¿no? Luego vienen las dificultades enseguida, ¿no? Pues el punto de partida, ¿vale? En ese recorrido, tarde o temprano, encuentras la manera de acabarlo. Y una vez llegas ahí, viene la parte para mí más bonita, que es la de, bueno, pulir y corregir y peinarlo, ¿no? Que se dice, arreglarlo. Esa es la parte más... Esa y la primera, la de dar vueltas a la cabeza, esas son para mí las dos partes más bonitas. Y la más dura es hacerlo. Sí, me veo como una cuentista a pesar de la insistencia abrumadora y pesada de para cuando la novela y la novela y para cuando la novela y cuando... O sea, como los pasos previos a la novela o como una especie de ensayo o de ejercicio que, bueno, también puede serlo, ¿no? Es un buen ensayo para la novela, escribir cuentos, pero no tiene por qué. Yo me considero cuentista, es el formato que a mí mejor me va y el que más me gusta leer. Yo seguiré haciendo relatos, pero alguna novela habrá que hacer tarde o temprano porque si no los editores se te comen porque aquí los cuentos no los quiere nadie. Pero eso puede cambiar, de hecho está cambiando, creo. Eso leo, la prensa y tal, desde luego en prensa sí, está cambiando. Se le da más cabida y se habla bastante del cuento, hay muchas ontologías, muy bien. Pero creo que en venta no, creo. Yo no me entero de eso, pero por lo que me dice el editor y eso, en venta el cuento cuesta de vender aquí. Es una pena eso, ¿no? Es una pena. Es una pena y además no se entiende muy bien porque con este mundo que llevamos, estas prisas y todo, el cuento es, bueno, no sé, más asequible que la novela. Pero el cuento que más me impactó es el cuento norteamericano de Truman Capote y John Schieber, Carver, Dorothy Parker, bueno, toda esta gente, Carson McCullers. Entonces, estos cuentos que ya los leí ya mayorcita, antes había leído, pues no sé, Poe, Chekhov, me gustan mucho los cuentos de Chekhov, muchísimo. Hay algunos franceses también, me pasan. Pero el americano es el que más me impactó, quizá porque sobre todo ahondaban en esto, ¿no? En la clase media, en las relaciones humanas, en las frustraciones, en nuestras miserias, ¿no? Y me llamó mucho la atención. La perfección debe ser, creo que la tiene Chekhov, ¿no? Formalmente, la sencillez de Chekhov es algo espectacular. Tanto que la primera vez que lo leí pensé, bueno, no hay pa' tanto, ¿no? Porque es tan sencillo que pensé, no hay pa' tanto. Luego con el tiempo he descubierto que no, que hay pa' tanto y pa' más. Que realmente eso es lo difícil, ¿no? Escribir así, sin dar muestras de todo lo que sabe y de lo bien que lo sabe hacer, ¿no? Con esa sencillez y no te hace sentir en deuda, ¿no? Eso es lo más difícil. Eso sería el ideal. Estaban los latinoamericanos, ¿cómo no? Horacio Quiroga y todos estos gêmeos. Bonetti. Bueno, Cortázar, por supuesto, ¿no? Rulfo. Rulfo, genial. Pero bueno, tiene tan poquito. Quiroga me gustaba mucho, me acuerdo, lo leí así de adolescente y me daba un miedo, sí, me gustaba mucho. Sí, claro, muy influenciado por Poe también, ¿no? Sí, 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 sí. Más selvático, ¿no? De todas formas, si hago novelas, que todavía no está claro, va a ser algo muy parecido, ¿eh? Van a ser... De hecho, mis cuentos son bastante largos. Es verdad. Sí, y pues serán un poco más largos. Pero tendrán esa estructura, un poco de cuento, y contarán algo muy concreto. No harán un gran mosaico, ¿no? Sino que será una novela, que llaman algo así. Un cuento largo, una novela corta, no sé. Pero seguramente irá por ahí, porque ese es mi formato. Pero también es interesante, por ejemplo, no sé, creo que fue el editor de William Faulkner que le dijo que esa primera novela la podía partir en seis y hacer seis novelas. Y esas son las seis primeras novelas de Faulkner. ¡Ostras! Podrías hacer el camino inverso, ¿no? Sí. Juntar los cuentos y hacer una novela. Sí, sí. No sé si funcionaría, ¿eh? No sé si... Creo que fue el Chiver, ¿no? Que hizo... Que era un gran cuentista. Hizo una novela más o menos así, creo. Juntando un poco todo y no quedó bien. En cambio, Carver tiene... Habidas Surgadas, que son unos cuentos unidos entre sí. Así, por un hilito. Y es buenísimo. Es precioso el libro. Sí, sí. No lo sé. No sé. No sé por dónde irá la cosa. ¿Pero estás en ello? Sí, estoy en ello. Hay un cuento que iba a estar en fantasías animadas, pero se me alargó demasiado y no... Y no... Quedaba demasiado largo. Voy a ver si... Bueno, si... Trabajándolo un poquito más puede ser una novela corta.